bueno qué tal estamos estamos intentando salir del pueblo porque en estas fechas Andorra está colapsado de coches es una pasada una mini ciudad llena de atascos así que vamos a ver si podemos salir vamos poco a poco bueno y aquí ya hemos cogido un poco más de tráfico hoy va acordaros aquí tenéis aquí arriba a la derecha el radar de 70 que no se os olvide si venís a Andorra el tráfico está un poco ya más fluido este como no me ve que huya 60 y sale porque tiene preferencia porque va más despacio que yo entonces ahí lo tenéis los coches siempre respetan al motos acordaros y como no tenemos que echar un poco de sopa que tengo dos rayitas y en esta la gasolina que yo suelo parar para echar gasolina porque la gente aquí las chicas que hay son muy majas las dos tanto mónica como marc ponemos intermitente y nos metemos a echar gasolina en la bp si tienes que echar gasolina venir aquí porque ella te digo estas dos chicas son super maja las dos y os atienden de maravilla hasta saludan por navidad esta no es más es otra chica pero saludan por navidad vamos a repostar bueno pues ya estamos vamos a echar gasolina nos vamos a dar una vueltita corta porque hay que estar en casita para comer y yo creo que ya lo llevamos todo sí creo que sí así que seguimos ruta el coche blanco ahí tiene prisa comiendo el culo al otro así conducen los andaranos para ellos no hay límite mira mira que lo adelanta y ya hemos llegado a la frontera aquí como os imagináis luego tengo que cortar el vídeo porque si no me va a pasar algo como algún youtuber que le pasó por ahí que tuvo que dar explicaciones en principio se supone que iba a haber cola pues ya está hemos salido de la frontera y mira qué pequeña cuerita hay para entrar cómo está todo esto para entrar y eso que ahora no hay mucho luego veremos un poco más tarde cómo está el tema bueno vamos a continuar con el paseo a ver si nos da un poco el sol cuando salgamos de aquí de las montañas mira no hay no sé si lo podéis ver pero a la derecha está la sierra del cádiz y no tiene ni una gota de nieve bueno y aquí todo esto que es en construcción aquí van a hacer un hospital nuevo en la seo y dos centros comerciales que creo que son el aldi y el bonpreu y este que le pasa que no 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 sale no sale no sale le cuesta le cuesta le cuesta le cuesta está en dime si diretes está mira qué pedazos obra están haciendo mira mira y si lo ve lo pasa que le da como el resol y no lo podéis ver pero mirad no hay ni una gota de nieve vamos a dejar un paquetito en casa de un amigo que se lea las cosas para salir en moto y nos volvemos para casa va a ser algo nada una rutita cortita y así os enseño un poco esta zona que por aquí puede que os guste y aquí vamos a encontrar un pequeño desvío a la derecha que va al pueblo que más me gusta de esta zona que es arseguel pero aquí hemos hecho unas cuantas rutitas ya de senderismo toda esta zona de la cerdaña que lo tenéis en el canal en las listas de senderismo ahí tenéis perdón es que se me cae un polvo porque se hace si lo veis siete grados marca ahora un poquito de frío y aquí vamos detrás de la gasolina pues si nos quedamos sin echamos mira así que el dos kilómetros justo al pobrecito si tenéis oportunidad de venir a verlo lo venís a ver está cerquita de la seo y es un pueblo muy acogedero muy concreto de hecho en el foraster y ha salido a este pueblo ya o sea que si eso también podéis vamos a ver el canal del foraster bueno vamos a dejar el paquetito que pasó vamos a dejar el paquetito y nos volvemos para casita y nos volvemos para casita ya está servido volvemos para casa retomamos carretera principal otra vez bueno y que pasa así que tenéis ahora tenemos un pequeño cola como siempre en estas fechas es lo que toca tener estos pequeños follones de mini caravanas que nos toca pero bueno lo bueno tener moto que puedes adelantando así poco a poco estamos caminando pues hago un coche desde cuando pim pam lo adelanta lo pasa hay vídeo story tellers que será esto este camión tener cuidado con él que va todo gas me está costando seguirle mira 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 como traza las curvas como se mete por el interior del jodillo a fuego a todo gas to fast to furious es la gas aquí ahora tengo que dejar un poquitín porque estoy concentrado aquí bueno bueno mirad las colas que se forman una pasadita bueno y aquí vamos escoltando al ciclista que os parece bueno ya estamos llegando a la rotonda de la frontera a ver como está el tema de momento está un poco complicadillo para llegar a mí se han abierto los dos carriles y una ligera un poco ahora parece que sí porque como no hablan los carriles fuimos unos pifostios guapos parece que sí ahora está un poco más ligero a ver un poco más adelante a ver cómo está porque normalmente se lía un poco el pifostio adelante del todo vais a ver aquí otra vez en Andorra cómo se conduce la gente va se piensa que esto es el lejano sin normas conducimos y venga a correr bueno ya hemos pasado otro pequeño atasco que no es lo que os quiero enseñar estamos otra vez en el túnel de Tapia hemos pasado el radar y para qué os voy a poner el atasco si no vais a ver nada ya lo hago yo solito el atasco vamos a pasar al túnel de Tapia y a ver si llegamos prontito a casa y ahora nos tocará el segundo atasco que será en la avenida Tarragona para llegar al centro y podernos ir al garaje ya estamos llegando al centro de Andorra mirad cómo está el tema está la cosita complicada bueno está fluido tampoco hay tanto atasco otra vez se monta más atasco pero esta vez está como más ligerito hay tránsito pero podemos esquivarlo aquí todos los coches que se meten para el McDonald que forman atasco pero bien está bien la cosita vamos a ver si podemos atajarnos nos metemos por el atajito ahí va la Duque la 125 ¿veis dónde está el atasco? pues iremos por la derecha y luego ya nos meteremos para la izquierda y nos iremos para casita poco a poco pues allá yo que iba a haber follón ¿eh? no 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 no